De acuerdo con los datos de la encuesta telefónica de ocupación y empleo del INEGI, en el mes de mayo pasado, 1.9 millones de mexicanos se sumaron al mercado laboral informal. Es decir, son mexicanos que perdieron su empleo o buscaron un segundo empleo o están buscando un nuevo empleo, pero en el sector informal esto quiere decir que no tienen ningún tipo de prestaciones, no están registrados ante el Seguro Social, no generan antigüedad, no reciben aguinaldo, no hay prestaciones. Ante el desempleo que ha dejado el COVID-19 y la informabilidad se ha vuelto la válvula de escape, por lo que la población en informalidad pasó de 20.7 millones en abril, era el dato que tenía el INEGI, a 22.6 millones en el mes de mayo. El sector por género que ha sido más impactado por este fenómeno de la pérdida de empleo han sido las mujeres. El alza de la ocupación en mayo fue de 1 millón y suman 8.8 millones, mientras que el de los hombres fue de 900 mil para ubicarse en 13.8 millones. Datos del INEGI sobre el impacto que ha tenido ya la pérdida de empleos formales y los millones de mexicanos que han buscado en la informalidad. ¿Qué quiere decir este dato para ser muy claro y muy directo? Que se pasen de la formalidad a la informalidad. Bueno, quiere decir básicamente que, pues insisto, si alguien tenía un empleo, estaba registrado ante el IMSS en una empresa, en un negocio o en un negocio propio, pero tenía registros ante Hacienda, registros ante el Seguro Social, porque a lo mejor tenía una oficina, un local comercial y lo tuvieron que cerrar. Ahora a lo mejor están haciéndolo de la manera informal y en lugar de tener, déjenme poner un ejemplo, una tienda de ropa en un lugar comercial. Hoy tienen un, están buscando poner una tienda de ropa en la calle, este, con la ropa colgada en su coche. ¿Se han dado cuenta cómo han aumentado esos, esas, esos ejemplos? O grupos de personas que frente a su casa, en la banqueta, ponen los guacales de madera, los voltean y esos forman sus, esos son sus aparadores y ahí ponen fruta, ¿no? Lo que puedan vender. Eso se ha comenzado a multiplicar por todos lados en México y eso es justamente la migración de gente que a lo mejor estaba haciendo alguna, alguna actividad formal. Se pasa a la informalidad y esto tiene un efecto inmediato. El efecto inmediato es que en la formalidad quienes estamos registrados en el Seguro Social o en Hacienda tenemos que interar impuestos, pagar impuestos, que significa para el gobierno recaudación. Y a partir de la recaudación el gobierno tiene recursos para ir atendiendo las necesidades como programas sociales, como el sector salud, como la seguridad, como todo lo que el gobierno tiene que atender porque es su obligación. Gracias por ver el video.